Gracias, Padre nuestro, porque nos destinaste a ser imagen de Jesucristo, tu Hijo, de modo que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es también la puerta de entrada a la vida. Haznos entender, Señor, que su paso angosto no es moralismo intransigente, sino liberación necesaria antes que sea tarde y se cierre la puerta del reino. Concédenos, Padre, responder a tu llamada, a nuestra vocación cristiana, con fidelidad plena. Que tu Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad, pidiendo para nosotros lo que nos conviene. Amén.